Bienvenidos una vez más a estos pensamientos de fin de semana que por unos buenos fines de semana no lo he hecho pero ahora los traigo una vez más para terminar el capítulo 11 del Evangelio de Marcos y también para terminar las críticas pro y en contra a E.P. Sanders o respecto a la nueva perspectiva de Pablo así que vamos a terminar el capítulo, vamos a seguir el otro año, vamos a seguir haciendo estos versículos vamos a llegar hasta el final de Marcos, espero que estos pensamientos les esté ayudando para su estudio de Marcos y también para saber más con respecto a lo que es la nueva perspectiva de Pablo que en muchos casos ha sido tildada como algo malo, como por ejemplo por Jorge Ruiz que escribió la recatalización del pensamiento protestante que eso ya tiene más de una década que se escribió y por lo tanto se ha comprobado de que esa proposición que él hizo estuvo totalmente errada quizás fue una crítica muy buena en su tiempo pero nunca tuvo el peso de que él esperaba por ejemplo cuando él dice que Wright en su libro en este libro prácticamente, este libro no ha sido traducido al español este es el libro que introduce The New Testament and the People of God el primer libro en la serie que él tiene con respecto al estudio del Nuevo Testamento aquí, si usted quiere, creo que saben inglés, si quieren estudiar acerca del judaísmo acerca de todos los antecedentes del Nuevo Testamento este es el libro de leer Wright escribe ahí Dios con minúscula y Wright en la página 19 explica por qué hace eso en cambio Jorge Ruiz, él dijo que es una crítica que él hace sin decir de que Wright explica explícitamente por qué él ocupa Dios con D minúscula y cuando él se refiere a Dios usualmente dice el Dios de Israel esas son las pequeñeces, esos son los malos entendidos que para mí son superficiales con respecto a Pablo y anti-right los católicos no se han ido, no han venido ni al protestantismo por la nueva perspectiva de Pablo y tampoco los evangélicos se han ido en masa como decía Jorge Ruiz en su malogrado artículo que iba a haber en masa, la gente se iba a ir de nuevo al contrario el Evangelico Teológico Society o la Sociedad Evangelica Teológica aceptó a anti-right por último en el 2011 como una persona de que está proponiendo algo que es de provecho del estudio bíblico o sea personas de peso eruditos de peso finalmente llegaron a la conclusión que Wright tiene razón lo que me gustó a mí es lo que Shreina dijo él le enseña en el Southern Baptist Teológico Seminar donde está el presidente Albert Morley que dice que Wright es como un cohete que va para arriba y que simplemente como cualquier otro cohete hay que estarlo por medio de la crítica por medio de la conversación que tienen todos ellos está siendo puesto que siga su rumbo para arriba eso es lo que él decía y eso es lo que él dijo yo creo que es algo bueno que ver quisiera decir unas cosas antes de comenzar gracias a todos aquellos que dan al Patreon yo les insto cuando usted ve en Patreon.com cuando comienza este video que se inscriba por favor es algo que ayuda con dos dólares, con cinco dólares al mes que usted está aportando a que se pague todo esto a que tengamos los libros que tenemos que vamos a estudiar por ejemplo John Paul y yo queremos hacer este año que viene en el 2016 un libro de James Sire que se llama El Universo Alado y vamos a estar hablando acerca de los diferentes perspectivas como visiones que existen en nuestras eras como el postmodernismo por ejemplo hedonismo y todos esos ismos vamos a estar hablando acerca de eso durante el año y para tener eso hay que comprar libros y por lo tanto yo le insto de que usted pueda aportar para poder comprar libros también su aporte también ayudará a mí ser miembro de la biblioteca más grande de aquí de Australia para yo poder sacar libros y estudiar también y le insto a que se haga miembro o que si usted quiere donar por Paypal el año que viene voy a estar estudiando más fuerte en el South African Teological Seminary y por lo tanto voy a estar gastando más dinero pagando las cuotas de ahí y si usted ayuda en Paypal o en el Patreon.com con su soportación mensual eso ayudará para que yo termine mi maestría rápido y para que pueda hacer más servicio a usted con respecto a todo esto este año que entramos queremos junto con John Paul queremos terminar el libro de Wright vamos por el capítulo 5 el verdadero pensamiento Pablo queremos terminar eso y seguir con otro libro también yo siempre tengo en mi mente hacer algo sobre la reforma hacer un curso de la reforma y seguir la escuela dominical que estoy aún preparando las clases de la Trinidad para que todos podamos aprender esos son los planes para el 2016 les agradecería sus oraciones y también sus colaboraciones y también colabore poniendo su su comentario abajo de este video en el blog también y también en el Facebook y en cualquier otra plataforma o lugar donde yo pongo este video pero más que todo en YouTube y en el blog son los lugares donde a mí me gustaría ver más comentarios a que ya de que lo he venido pidiendo los hermanos y las hermanas han sido han habido comentarios buenos han habido comentarios críticos han habido gente que ha venido y ha simplemente insultado pero igual veo que hay interés de lo que estoy hablando acá si usted abre de subirla conmigo entonces en el Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 27 en adelante y volvemos a la misma escena pero con más explicación vemos el acto de la maldición de la higuera explicada y vemos una confrontación más directa entre Jesús y los líderes del templo vamos del 21 vamos a comenzar mejor dicho del 20 vamos a ir por la mañana al pasar junto a la higuera vieron que se había secado de raíz pero acordándose le dijo a Jesús Rabí mira se ha secado la higuera que maldijiste en la mañana pasan por la higuera en la mañana que se había secado desde las raíces desde las raíces no solamente secó de encimita sino hasta las raíces o sea que Marcos ve hasta el último detalle Jesús maldijo maldijo los frutos los hijos no la totalidad de la higuera por lo visto Pedro no creía que por lo dicho por Jesús había de pasar y ellos él oyó Pedro oyó junto con otros discípulos que Jesús maldijo la higuera pero por lo visto él no creía que esto iba a pasar del 22 al 24 dice Jesús responde a esto tengan fe en Dios respondió Jesús les aseguro que si alguno le dice a este monte quítate de ahí y tírate al mar creyendo no deseando sino creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá lo obtendrá porque eso les digo crean que yo crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán y cuando estén orando si tienen algo contra alguien perdónenselo para que también su padre que está en el cielo les perdone a ustedes su pecado es bien interesante de que el versículo 25 que hay que hay que verlo de esta forma de que es como que tiene otra cosa que ver es como que si es un dicho de Jesús incrustado incrustado en este pericope en esta sección dice bueno tener fe textos judíos hablan de mover montañas como algo que tomaría mucho tiempo que es imposible y solo aquellos que dominaban los estudios bíblicos a caberidad podían hacer tal cosa o sea que esto de mover montañas era una creencia judía de que aquellos que tenían mucho estudio lo podían hacer pero Jesús dice que no es el estudio sino que es la fe que tengan fe en Dios es la fe la que va a hacer mover montañas o sea que esto le pega a gente como yo que decimos que por mucho estudiar vamos a cambiar el mundo ojalá bueno Martín Utero también por medio el estudio lo cambió pero el enfoque no es tanto en el estudio sino en la fe que tenemos eso es lo que tenemos que enfocar Jesús dice que el único requerimiento para esperar la respuesta a la oración no es saber o tener mucho estudio lo único que se necesita es fe esta imagen del Espíritu Santo arrojando una montaña se ve en Zacarías 4 6 7 usted puede buscar en Zacarías 4 capítulo 4 versículo 6 7 como el Espíritu Santo tira veámoslo si quieres Zacarías Zacarías 4 6 7 4 6 7 dice así así que el ángel le me dijo esta es la palabra del Señor para Sorabel no será por la fuerza ni por ningún poder sino por mi espíritu dice el Señor Toporoso crees quien te crees tu gigantesca montaña ante Sorabel solo eres una llanura y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza de su belleza entonces lo que está hablando es de que la montaña se va a allanar ya no se no se no es por la fuerza de uno que se va a allanar una montaña me acuerdo que en el robador cuando era pequeño una colina era grande y la hicieron plana pero tuvieron que traer maquinaria y todo eso pero aquí habla de que solo el Espíritu Santo va a hacer tal cosa versículo 25 26 el 25 es el cuando estén orando y si tienen algo contra alguien perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados este es un texto ejemplar para aquellos que les gusta estudiar a Jesús histórico estos versículos la nueva versión la nueva versión de la chica al 25 son un quiebre de la narración y toma de que y tema de que se viene tocando orando en pie era lo más natural posición para orar por eso dice y cuando estén orando cuando estén orando si tienen algo contra alguien perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados la oración era parado usualmente no era hincado como nosotros a veces nos ponemos en la iglesia tenemos ahí para encarnos perdón entre los judíos y aún lo ven en la en el muro de los lamentos allá en Jerusalén que ellos oran parados sobre el perdón Jesús apunta otra vez al Padre Nuestro en Mateo 6 6 del 12 del 6 del 12 en adelante si no lo hacemos o sea perdonar a aquellos que nos ofenden no esperemos que Dios nos dará su perdón si nosotros no damos no demos no mostramos demostramos misericordia Mateo 18 21 al 35 y se acuerda usted lo que dice en Mateo 18 del 21 al 35 a mí me impacta cuando leo eso porque me lo aplico hay veces a mí mismo porque uno tiene que aplicarse la escritura Mateo 18 del 21 al 35 estoy usando una biblia que tiene tanto inglés en español así que es un poco estar leyendo es un poco molestoso dice Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? hasta 7 veces no te digo que hasta 7 veces sino que hasta 77 veces le contestó Jesús y estos 70 veces 70 y veces 7 no nos podemos recordar a lo que pasó en el Antiguo Testamento si se recuerda de que cuando Lamec mató a Caín se supone eso es lo que dice el folclore judío que si Caín era vengado 7 veces Lamec sería el vengado 70 veces 7 entonces Jesús agarra de eso y lo invierte y le dice 7 veces no te digo que hasta 7 veces sino que hasta 70 y 7 veces le contestó Jesús por eso el reino de los siervos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos y al comenzar a hacerlo se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro y sabemos que es una mirada de talentos eso es lo que dice literalmente una mirada de talentos como él no tenía con qué pagar el señor mandó que lo vendieran a él a su esposo y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda el siervo se postró delante de él tenga paciencia conmigo le robó y se lo pagaré todo el señor se compadeció al siervo le perdonó la deuda no solamente le dijo ok te voy a dar más tiempo para que pagas no le perdonó toda la deuda y le dijo libertad al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo págame lo que me debes le exigió su compañero se postró delante de él te pasas conmigo le robó y te pagaré pero él se negó más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda los demás siervos vieron lo ocurrido se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido entonces el señor mandó llamar al siervo siervo al vado le increpó te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste no debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti y enojado el señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía así también mi padre celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano no de política que te perdono pues para que toda la gente vea que sí ya lo perdonó no de corazón la cosa la cosa es más seria el versículo 26 de marcos 11 solo está en ciertos manuscritos eso es lo que quería decir lo que les quería decir acerca de eso el versículo dice así dice así pero si ustedes no perdonan no perdonan tampoco su padre que está en el cielo los perdonará a ustedes sus pecados es lo que tiene la nueva versión internacional no corta versículos simplemente los los versículos que que no que están dudosos en el texto los pone al pie de la página 27 28 dice llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús andaba por el templo se le acercaron los jefes de los sacerdotes los maestros de la ley y los ancianos con qué autoridad haces esto le interrogaron quien te dio autoridad para actuar así llegar a Jerusalén que es el destino que Jesús tenía en mente los sacerdotes principales los escribas y los ancianos estos no habían sido mencionados en el versículo 18 porque si vemos en el 18 dice así los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley loyeron y comenzaron a buscar manera de matarlo pero aquí vemos a otro grupo los jefes de los sacerdotes los maestros de la ley y los ancianos la pregunta a Jesús sobre sus hechos del día anterior le presto lo que le están preguntando eso lo encontramos en Marcos 11 el 15 el 17 más arriba del capítulo ellos eran las autoridades del templo por lo tanto le reclaman a Jesús que por qué él hace lo que hace sin su autoridad prácticamente le están diciendo el señor Jesús nosotros no tenemos permiso para hacer nada acá y por qué estás haciendo esto y bueno Jesús responde esto yo voy a hacerles una pregunta a ustedes replicó él contesté contéstamela y les diré con qué autoridad hago esto el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra respóndame Jesús responde con otra pregunta un método para contrastar el ataque de los líderes del templo la pregunta debe tener relación con la cuestión de autoridad el bautismo de Juan de quien venía de quien venía el cielo que es un ofemismo judío para no decir Dios o sea que el reino de los cielos es el mismo como decir el reino de Dios me recuerdo de que en la iglesia Lim Otone Ríos Paredes decía de que de que Dios traía el reino de los cielos pero como lo rechazaron les dejó el reino de Dios cosa que suena bonito pero simplemente ignora totalmente el contexto y el hablar judío del primer siglo o del segundo templo la pregunta debe bueno el bautismo Juan de quien venía del cielo o de los hombres como ellos que eran autoridades Jesús sigue el principio legal judío de un mensajero comisionado que un mensajero comisionado se desempeña con la autoridad del que lo envió si la autoridad de Juan fue meramente humana según Dictorio 18-20 o Jeremia 23-6 ellos se hubieran opuesto más firmemente en contra entonces pero si era del cielo Dios los traería a juicio por no oírlo segundo Deuteronomio 18-19 y segunda de crónicas 20-20 donde se manda a que oigamos al profeta que el señor manda entonces Jesús los puso en una encrucijada porque ellos no se quisieron declarar de que es lo que ellos creían como vamos a ver la respuesta de ellos 31-32 dice así ellos le respondieron ellos se expusieron a discutir entre sí si respondemos del cielo nos dirá entonces porque no le creyeron pero si decimos de la tierra es que temían al pueblo porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta es bien interesante porque empiezan a deliberar entre ellos mismos la sagacidad política es presente en la respuesta de los líderes si reconocian a Juan como autoridad del cielo eso abriría la puerta a la posibilidad de que existieran predicadores carismáticos como él especialmente Jesús recordemos que los líderes del templo eran saduceos por lo tanto no creían en ángel no creían en resurrección no creían en el resto de las escrituras solamente en el petateuco eran los secesionistas de su tiempo ellos decían que no podían haber más apariciones no podía haber más revelación por lo tanto ellos no podían aceptar a Juan como profeta porque ya no habían profetas para ellos tenemos que tener cuidado porque vemos que este problema se vuelve a surgir una y otra vez en la iglesia y tomemos también en cuenta de que Juan y Jesús claro eran profetas verdaderos pero que pasa con Jony usted nunca ha oído de Jony que pasa con los otros profetas o iluminados que llegaban a Jerusalén queriendo decir que eran el Mesías o eran alguien importante tenemos que vivir con esa esa tensión que los saduceos no aceptaban ellos no aceptaban que pudiera surgir un profeta ellos no aceptaban que pudiera haber un líder carismático por lo tanto ellos rechazaban todo lo demás sobrenatural y terminaron rechazando también a Jesús el día de hoy tenemos este mismo problema con el secesionismo que rechazan todo aquello que ellos consideran que puede ser una revelación nueva cosa que no lo es simplemente es algo un nuevo ángulo que se está viendo aquí en la escritura desgraciadamente como pasó en los tiempos de Jesús han habido estragos y han habido abusos por lo tanto la gente no quiere creer pero el hecho de que pasen esos abusos no quiere decir de que esto que Dios levanta alguno que sea legítimo como en el caso de Juan el Bautista y Jesús si lo consideramos si lo consideraban meramente humano entonces estaban en el riesgo de ofender a los seguidores de Juan entre el pueblo donde los saduceos no tenían influencia los saduceos jamás tuvieron la influencia que tuvieron los fariseos dentro del pueblo el pueblo los fariseos los tenían altos y eran recordemos que los fariseos en su mayoría aunque libros hechos a testigos que hubieron también sacerdotes que se convirtieron al cristianismo o a la fe de Jesús como el Mesías ellos eran más que todos laicos laicos personas que no eran de la tribu de Leví y que se dedicaban al estudio de las escrituras eran uno con el pueblo 33 dice así así que le respondieron a Jesús no lo sabemos pues yo tampoco les voy a decir con que autoridad hago esto al reconocer que no sabían los líderes demuestran su sagacidad de no comprometerse con ninguna posición ni aceptando a Juan como profeta ni declarándolo simplemente una persona que hizo algo por sí mismo esto deja a Jesús libre de la pregunta que le hicieron es Jesús el que domina la conversación no los saduceos el responder con una pregunta eso es un método de que ya existía en los tiempos de Jesús y Jesús simplemente está haciendo eso pero yo pienso que Jesús también es fue y es Dios encarnado y una persona super dotada porque es persona fue un ser humano es ser humano glorificado hay que decirlo bien para que todo quede bien claro en el video él él fue también es una persona bien sagaz Jesús en una forma para defender la verdad haciéndole la pregunta a dónde quieren llegar ustedes y antes de que me metan ustedes en un saco los voy a preguntar a ustedes si ustedes son en realidad tienen esa autoridad o saben de dónde venía la autoridad de Juan ¿por qué cuestionan que están cuestionando a mí si no entendieron a Juan eso es lo que Jesús creo yo que está diciendo bueno llegamos al capítulo 12 el otro año seguiremos pero solo les voy a decir entonces les voy a decir les voy a leer lo que el Señor empieza a hacer una parábola en el capítulo 12 entonces comenzó Jesús a hablar de la parábola y ahora la parábola de los los laboradores malos y por último que dice el versículo 12 del capítulo 12 cayendo en la cuenta de que la palabra de que la parábola iba dirigida contra ellos buscaban la manera de arrestarlo pero temían a la multitud así lo dejaron y se fueron una vez más muestra de cómo los líderes del templo vivían del que del que decían o de de cómo eran las cosas dentro de la de del pueblo ellos se movían según como tanteaban el pueblo y como el pueblo está de parte de Jesús no lo podían tocar porque iba a ser políticamente contrario a lo que ellos querían y recordamos también un comentarista dijo de que ellos estaban a cargo de mantener el orden de parte de los romanos y por lo tanto no les convenía que hace revueltas porque eso les traería mala fama para para sus para sus amos en roma bueno la npp o la nueva perfecta de pablo y la reacción pro contra sanders número 4 este es el final hay mucho pactal y no suficiente no mismo y hemos yo estaba hablando acerca de que él es lo mismo pactal es el lo que sanders explica de la relación que tenía que tenía el señor con israel pero lo voy a explicar aquí aquí lo voy a explicar un poco más una última crítica de la nueva perfecta de pablo es que enfatiza mucho la gracia pactal en la soteriología gracia pactal que es la gracia pactal esto quiere decir que la parte pactal del nomismo de la ley del nomismo pactal gracia y elección puede ser hecha tan primario que el elemento nomista o mejor dicho la necesidad de hacer la ley se habla muy poco o es reducida a una marca de diferencia el nomismo pactal yo hago yo tengo un pacto con Dios por medio de la ley pero no necesariamente tengo que guardar toda la ley para ser salvo es simplemente Dios está viendo mi intención está viendo que estoy tratando de mantener los mandamientos y eso es lo que cuenta delante de Dios y eso es gracia eso es gracia porque Dios me está dando gracia no me está demandando que sea perfecto y aquí y esa es la crítica que el señor Jesús dijo sé perfecto como mi padre es perfecto y él se está basando en otro texto de antiguo lo que esto suena es que Sanders y otros escritores de la nueva perfecta de pablo dan la impresión que la salvación es totalmente por gracia por la gracia pactal o sea que el pueblo israel está elegido porque tiene un pacto con Dios eso es la elección y porque tienen ese pacto es lo que se llama el nomismo pactal le da una ley nomos ley y junto con esa ley hacen un pacto pero la ley también estipula que se tienen que hacer ciertas cosas lo que Sanders ha dicho es de que nadie y lo mismo pablo lo dice en el otro testamento nadie puede guardar la ley entonces Dios da gracia Dios según muchos escritos en la perspectiva de pablo no esperaba que hicieran todo y porque no esperaba porque daba los sacrificios Dios dio sacrificios para poder cubrir los pecados de aquellas personas de que quedaban la ley en un lado u otro entonces eso es gracia también pero el problema es que muchos enfatizan de que no es necesariamente hacer la ley o cumplir la ley mejor es la palabra cumplir la ley en la vida nuestra sino que es la intención la que cuenta esa es una crítica que se ha hecho a la nueva de pablo y que la obediencia de la Torah de la ley es hecha secundaria pero esta crítica es lo mismo que hacen muchos reformados en su teología en su teología de los reformados que piensan que haga lo que yo haga si soy elegido aunque yo peque pero si soy elegido no me voy a perder Dios va siempre a salvarme porque tiene un pacto por medio de Jesús conmigo entonces a mi esto me suena a lo que la Biblia dice específicamente en Santiago 1 17 que Dios no cambia entonces si Dios no cambia en el otro en el otro en el otro en el otro también ha sido así constante en el otro siempre ha estado dando gracia a su pueblo y yo creo que la ley en el Salmo 119 se describe como algo de gracia el luteranismo hace una distinción entre ley y evangelio ley es todo aquello que dice que uno tiene que hacer y evangelio es todo lo que dice que han hecho por mi es una bonita y ayuda en unas ocasiones ver esa distinción pero también hacer ciertas cosas hacer las obras dice Efesios 2 8 al 10 que somos hay obras que estamos ya predestinados a hacerlas eso es gracia porque Dios nos ha dado esas obras que nosotros podemos hacer o sea que siempre está ese elemento que detestan muchos que es el sinergismo y no es que no es que seamos salvos porque lo que yo hago y lo que Dios va a hacer no pero siempre está esa tensión una vez más esa palabra hay una tensión entre entre que yo tengo que hacer cosas para evidenciar que yo soy salvo y ese es el clásico calvinismo cosa que el luteranismo critica porque entonces el luteranismo dice el calvinista hace el centro de su salvación uno mismo porque de mi bueno si yo no estoy teniendo buenas obras entonces quizás no soy salvo y eso quita la vista de Cristo porque nuestra salvación no depende de si yo me porto bien o mal sino que depende de lo que Jesús hizo en la cruz ahí están las diferencias entre el calvinismo y el luteranismo eso es una diferencia bien marcada entre ellos entonces lo mismo podemos decir que ha pasado en el judaísmo del segundo templo Sanders re enfoca que eso eso estaba presente también de que el domingo pactal está con mucha gracia y esa gracia tan abundante de que hacer la ley no era tan primario para ser salvo sino que era algo secundario y esa es la crítica que muchos reformados especialmente calvinistas y algunos luteranos le han hecho a la nueva práctica de Pablo pero como acabo de apuntar también eso se encuentra en el día de hoy y es un tema de debate el día de hoy así que con eso termino esta cuarta parte de la reacción pro y contra de Sanders con respecto a la nueva práctica de Pablo espero que tenga una buena un feliz navidad porque aquí en elujovel.com queremos la navidad y celebrarla y que tenga un próspero año nuevo y que el otro año nos volvamos a ver y que pueda usted gozar y aprender junto conmigo por lo que estoy enseñando la palabra del Señor y que podamos todos crecer en el conocimiento de aquel que nos amó y que dio su vida por nosotros el Señor Jesús que Dios le bendiga y hasta el otro año y que Dios le bendiga